Llega un nuevo sorteo al canal en el cual puedes ganar una Nintendo Switch, la nueva consola de Nintendo, simplemente cumpliendo dos requisitos. Estás suscrito al canal y da retweet al tweet de la descripción. El sorteo finaliza el día 25 de enero y es internacional. Así que mucha suerte a todos y ahora sí, vamos con el vídeo. Hola a todos y bienvenidos a Retro Trainer. Continuamos jugando Pokémon Showdown. Como sabéis, yo estoy en Roma, yo estoy fuera de casa. Ahora mismo no, ahora estoy en mi casa, como veis, no soy un holograma. Pero en el momento en que estoy viendo este vídeo no estoy en casa ya que me he ido a Roma de vacaciones. Con lo cual, a estos vídeos los he grabado antes. ¿Y por qué digo eso? No lo sé. Ah sí, porque no me da tiempo de grabar vídeos en 3DS. Mucha gente siempre dice Retro, a mí me gusta más que juegas en 3DS, que lo hagas en 3DS, no sé qué. Ya lo sé, pero tengo que hacerme el equipo. Tengo que poner la capturadora, quedar con la capturadora, encajar todo, es un rollo. Sin embargo, Showdown es mucho más rápido de grabar. Sé que no os gusta tanto, hay gente que sí, hay gente que no. Pero para la gente que no les gusta, tranquilos que cuando vuelva de vacaciones, habrá vídeos de combates en Nintendo 3DS con calidad Ultra Plus Master Suprema, ¿vale? Con lo cual, tranquilos, son unos pocos días jugando Showdown y luego todo volverá a la normalidad. Con lo cual, tranquilos, que ya va quedando menos, ¿vale? En fin, estoy en Roma, digo, no, estoy aquí en mi casa, tío. ¿Qué te pasa, Retro? ¿Qué te pasa? En fin, Gardevoir contra Cravominable. Gardevoir con Mega Evolución, Talonflame, Covalion, Excadrill, Furret, hostia, Furret, y Trevenant. Vale, pues con Cravominable tenemos Mega Evolución, con lo cual no hay problema. Es más, solamente lo cambie, debería cambiarlo él, con lo cual voy a Mega Evolución de Sustituto, porque lo cambias, hagas Solrock, y así, pues mira, nos protegemos con Sustituto y ya está, perfecto. Solrock. Solrock que, a ver, sí es un Solrock, vale, muy bien, pero... Tampoco, o sea, te puedo hacer un Hyper Voice, te quito bastante, sinceramente, o sea, da igual que seas un Solrock, es que no he entendido esa cosa. Reflejo, se aumenta la defensa, se aumenta en la defensa, además, ¿no? Reflejo, claro, aumenta la defensa. Vale, pues ganamos a Solrock, un combate parece que es muy sencillo de momento. Estamos con un Gardevoir, te sustituto, Mega, se retira y ganamos, ya está. Mejor combate, chicos, de la puta vida. Vale, pues, ya está, a buscar a otro rival y ya está, joder, tío. Me encantan estos combates que empiezas y la gente se pira, joder, tío, yo qué sé. Si fuera la 3DS la gente no iría tan rápido, o iría, pero no tan rápido. Tenemos Mew, Mew, Marowak, Crowdown, Groudon, Blathiken y Wee, Shee-Wa, Shee-Wi, Shee-Wa, Shee-Wi, Shee-Wa, Shee-Wi, Shee-Wa, Shee-Wa, Shee-Wi, Shee-Wa, Shee-Wa. Me va a hacer el... la mierda de Blanca, seguramente, este Pokémon. Voy a tener que sacar a Marowak. Sí, voy a sacar a Marowak, que es el que mejor me dirá que me haga si quiere el ancla de mierda. Anchor Shot, ahí está, me da igual Anchor Shot, aguanto bien lo que me hagas, con lo cual me da igual la puta mierda de movimiento este. Te voy a meter un Fuego Fatuo porque lo vas a cambiar tú, seguramente, seguramente lo cambies tú. Deberías cambiarlo tú, no lo cambias, Fuego Fatuo se quema y Phantom Force. Vale, no lo he cambiado. Qué cabrón, para matarme con Phantom Force si no puedo cambiar yo porque estoy atrapado. ¿Verdad que estoy atrapado? Ah, no, pues es Fantasma, perfecto. Mega Groudon, ahí estamos. Y Phantom Force, que me quita 18% de la salud, está quemado y tenemos el Sol, con lo cual es increíble. Vale, a ver, a ver, a ver, ¿cuántas veces tiene Mega Groudon? Poca, ¿no? Bueno, Groudon Primigenio, perdón. Poquita, a ver, no poquita, pero podría aumentarla más, sinceramente. Voy a meterle el Lava Plum igualmente, que debería matarlo, ahí está, lo matamos con el Sol. Y le quedan 5 Pokémon, yo ya he sacado a 3, pero bueno. Omastar, vale, contra Omastar ya es más complicado. Bueno, más complicado, no, mentira, si tengo el Sol, o sea, soy Mega Groudon, soy Groudon Primal, no me afecta al agua, da igual. No importa que seas una mierda de... ¿Dónde va a estar? Te voy a meter Pressible Blades y ya está, sí, vamos allá. Lo fallamos, muy bien, es el mejor Pokémon, escaldar, pero falla porque el tío era un noob, ya me lo he imaginado. Y no sabía que fallaba el escaldar contra Groudon, y lo ganamos ahora sí de Pressible Blades, lástima. Pero bueno, ya se ha dado cuenta de que falla y eso me sabe bastante mal. Kumatus, la habilidad de Komala, vale. Komala, tipo normal, vale, vale. Yo sigo con Pressible Blades, tío, es que en verdad es más efectivo. Pero ahora tengo el Sol, en realidad no es tan mala idea el Lava Plum y puede quemar al objetivo. Voy a hacer, bueno, a quemar a este no, porque este Pokémon tiene el Kumatus de mierda, pero los demás sí, vale. Lo aguanta, otra que es Lava Plum. No importa. Mientras solo uno esté en el campo, el Sol no se va, con lo cual no hay problema del clima. Vale, le quedan tres Pokémon. Es que contra Groudon Primal, si no tienes nada counter, es complicado, porque un Pokémon Uber, como Groudon Primal, que mete el clima y ya está. Vale, Snow Warning, pero no lo puede meter porque el clima de Groudon es más fuerte. Es una putada eso, o sea, tiene un Pokémon que para el clima, pero si es más fuerte, mi clima es más poderoso que el suyo. Es muy fuerte esto. Por cuatro bombas, no, y fuera. Lo siento mucho. Tornado Sterian. Tornado Sterian, tengo Stone Edge, no pasa nada. Tengo Stone Edge. Hurricane, es que tenía que haber hecho esto primero. Lo fallamos, era lógico, porque siempre falló Stone Edge. Tiene 80 de precisión, pero da igual. Y Groudon lo vamos a perder ahora mismo. 174, 131. Lo suicido y ya está, no pasa nada. Hurricane, me mata, no lo falla. Y ya está, no pasa nada, vale. Tornado, Tornado Sterian. Muy bien. ¿Qué te hago yo, Tornado Sterian, para que me toques a mí las narices? Voy a sacar a Wishiwashi y hacerle un Ice Beam. Voy a sacar a Wishiwashi, que se haga forma banco. Ahí estamos. Wishiwashi. Wishiwashi. La, 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 la. La, 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 la. Además con Groudon estaba Wishiwashi. Es la canción de Groudon. Vale. Otro Hurricane lo aguantamos sin problemas. Y de Ice Beam lo ganamos. Falla, por fin. Menos mal, nunca fallaba ningún Hurricane. Y ganamos a Tornado Sterian. Solo queda un Pokémon contra 5, que es Giratina. Giratina Royal, Topesana. Menos mal que le afecta mucho el tipo hielo. Shadow Ball me mata, no me mata. Pero, bueno, primero le pego. La forma banco no la pierdo, creo. No la pierdo, ¿verdad? No, es con un cuarto de la vida. Perfecto. Pues puedo hacerle otro Ice Beam tranquilamente. No me mata él. Sí que me mata, lástima. Es que antes, bueno, sí. Más o menos podía matarme si quería. Vale, no pasa nada. Giratina contra 4, con lo cual tampoco es muy importante. Tampoco es tan rápido Giratina, pero creo que me gana todo el Pokémon del equipo. No, a mí uno le gana. Pero mi huevo es psíquico, con lo cual, difícil. Difícil. Tengo a Crowdown, que podría meterle tranquilamente un knockoff. Voy a intentar meterle un knockoff con Crowdown y quitarle el objeto. Que me iría muy bien quitárselo. Tiene Dragon Dance, eh. Crowdown, ¿te ojo a ese movimiento? Porque está interesante. Shadow Ball, lo resistimos muy bien. Knockoff, le quitamos el objeto. Y lo matamos. Ni objeto ni historias. A tomar por saco de un knockoff sin bustearse. Y pensaba que le quitaría menos, eh. Pero se lo ha reventado de un knockoff. Increíble. Bueno, pues otro combate ganado. Vamos a buscar un último combate en principio. A ver que salen. Corsora contra Bihayem. Vale. Bihayem, Bihayem, como sea, ¿vale? Bihayem. Que tiene ala de acero, porque es un fallo de la quinta generación. Me encanta eso. Bihayem, Lucario con la Mega Piedra, Farfetch'd con el palo y Dragon. Con Choice Scarf, Don't Fan con Restos y Crea Abominable con la cinta elegida. Contra Corsora. Vale. Contra Corsora no pasa nada tampoco. Voy a meterle Truco. Voy a meterle a Choice Specs, pero es una chorra. Voy a meterle Thunderbolt y ya está. Si tenemos Thunderbolt. A tomar por saco. Thunderbolt y casi muerto. Revemos el globo, además. Tóxico y me envenena a Bihayem. Bueno. Vamos a acabar con Corsora, porque solamente lo deje. Es muy lento. No debería cambiarlo. No debería cambiarlo a Corsora. Voy a cancelar un momento. No debería cambiarlo. Porque es que no me puede hacer nada con ninguno. Pero cuando me haga escaldar o algo, me queme a Lucario o algo, me va a fastidiar bastante. Y eso no me mola. Pero no tengo nada de boost. Tengo a Farfetch'd para boostear, pero no lo puedo cambiar aquí tal cual. Y Lucario, Lucario es de acero, pero es que me lo puede quemar. No, no. Thunderbolt y ya está. Thunderbolt y se acabó. A ver, él está pensando todavía, con lo cual no lo tiene tampoco muy claro. Ya veremos qué es lo que hace Corsora. Si quiere, si le apetece. Vale, tanto pensar... Tanto pensar para que te mate igual, ¿sabes? O sea... No tiene sentido lo que has hecho, pero bueno. Bueno, sí que tiene sentido. Es lo que yo te he dicho que hiciste desde el principio, porque Corsora es muy lento. Pero no lo has hecho súper rápido. Vale, cinco Pokémon. Manectric, no puedo cambiar de movimiento, con lo cual tengo que cambiar sí o sí. Contra Manectric... Pues tengo Donphan, sinceramente. O sea que... No está mal del todo. Tengo un puto Donphan. Me voy a sacar un Donphan y ya está. Ahí está. Donphan increíble. Mega Manectric. Me evoluciona, me baja de ataque. Me hace Thunderbolt, pero soy inmune. Me da igual. Me ha bajado de ataque. Eso me fastidia bastante. Bastante, bastante, bastante. Pero bueno, vamos a hacer el terremoto. A ver si cambia, saca un volador. Maractus. Mira, Maractus. ¿A dónde hay Maractus? No vamos a hablar de Maractus, pero siempre me gusta hablar de Maractus. Maractus, necesito un cambio. Voy a sacar a Cravo Minable. O a Cravo Minable o incluso a Lucario. Depende de cómo, ¿eh? ¿Cuánto velocidad tiene? 137. Depende de cómo incluso a Lucario. Con Nasty Plot, ¿eh? Hostia. Voy a intentarlo, voy a intentar hacerlo. Lucario, Spikes, mete las púas, ¿vale? Vamos a hacer el Mega Evolución más Nasty Plot. Lo metemos en ataque especial. Y a partir de aquí el combate, si no sale bien, está chupado. Porque el Maractus puede tener Hidden Power Fire, sí. Pero el Hidden Power Fire de Maractus es muy, muy flojito. O sea, es que no... No es casi... O sea, a Lucario le puede quitar que un tercio de la vida a lo mejor con el Hidden Power Fire. Como muchísimo. Nasty Plot. Lo metemos en ataque especial. Hidden Power. Bueno, vale, vale. Yo he hecho un tercio. 49,3% de la vida. Hostias. Con el Maractus de la polla, tío. ¿Qué te pasa, Maractus, tío? Estás enfermo, tío, Maractus. Tengo Auras Fear, tengo Crunch y tengo Flash Cannon. ¿Qué le hago a Maractus? Es que... Depende de lo que me saque luego él. No sé qué prefiero hacerle. A ver, por estar tengo a Auras Fear. Y tengo adaptabilidad también. O sea que... Voy a hacer a Auras Fear y ya está. A Auras Fear. Lo ganamos de un golpe. Es que lo ganábamos. Igual era más que nada por el cambio. Pues sí cambiaba, pero no lo ha cambiado. Con lo cual, perfecto. Lucario es muy rápido. Lo malo es que no tan rápido como Mega Manetrick, por ejemplo. Así que... A ver si podemos aguantar un golpe. Es que... Si había que haya Hidden Power Fire, seguro, ¿eh? Pero no esperaba tan fuerte ese golpe de Hidden Power. Me saca a Gouchus, que es más lento que yo. Vale, o tiene español elegido. O está muerto, pero del todo. A tomar por culo. Sácame a Manetrick, tío. Sácame a Manetrick y mátame. Se retira y ganamos el combate. Combate estúpido, pero lo hemos ganado. En fin, chicos. Pues nada. Un día más en Pokémon Shodown. Tranquilos a la gente que prefiráis Pokémon en 3DS. Que dentro de poquito, cuando vuelva, habrá Pokémon en Nintendo 3DS. Así que nada, chicos. Como siempre, un placer estar aquí con vosotros. Y por el momento, eso es todo. Yo me despido ya. Y como siempre os digo, like si os gusta este vídeo. Suscribiros para más. Dadle a dedicaros. Se ponen claras y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete y podrás ganar un viaje en bicicleta! 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 Gracias por ver el video.